No funciona ahora. Presidentas, señorías, presidentes del Consejo de Gobierno, presidente Garre, compañeros de Consejo de Gobierno, excelentísimas y justísimas autoridades, señoras y señores, muy buenos días a todos. Me presento ante esta cámara para exponerles las ideas, las propuestas, las líneas de gobierno que pretenden abrir una nueva etapa en la región de Murcia y para las que pediré su confianza. Comparezco ante ustedes para proponerles compartir un camino común, un camino que haga posible la recuperación económica, avances sociales y un mejor futuro para los murcianos en los próximos cuatro años. Y les hablo desde esta tribuna con ilusión, con humildad y con la responsabilidad que me otorga haber obtenido el respaldo mayoritario de los murcianos y murcianas en las pasadas elecciones del 24 de mayo. 236.456 personas confiaron en un proyecto nuevo, liderado por un equipo renovado del Partido Popular. Una amplia mayoría que se refleja también en este hemiciclo, teniendo nueve diputados más que el Partido Socialista, dieciséis más que Podemos y dieciocho más que ciudadanos. Señorías, soy muy consciente del mensaje que nos han trasladado los murcianos. Nos exigen a los políticos, alto y claro, mucho más entendimiento, mucho más diálogo, mucha más colaboración. Esperan que les escuchemos, que tomemos decisiones y convirtamos sus inquietudes en acuerdos. Piden consenso y no confrontación. Piden estabilidad, cooperación y no confusión ni decisiones unilaterales. Por eso, al solicitar su apoyo para mi investidura, tiendo la mano a todos los grupos políticos representados en esta Cámara. No por obligación, sino por convicción. Convicción de que empezamos un tiempo nuevo. Debemos trabajar juntos y afrontar así todos los retos que tenemos por delante. Y el primero de ellos, sin duda, es la creación de empleo. Señorías, pretendo dar inicio a una nueva etapa con una nueva forma de hacer política. Si bien no me presento ante ustedes con la ingenua pretensión de pensar que la historia de nuestra región comience de cero. Al contrario, es de justicia reconocer el trabajo de todos los hombres y mujeres que, independientemente de sus ideologías, de sus siglas, de su color político, han dejado la piel en esta época democrática por la región de Murcia. Todos ellos son los artífices de que la región que hoy tenemos por delante ofrezca espacios de libertad y caminos de prosperidad y desarrollo. Con errores y con aciertos, el balance final es siempre muy positivo y es justo que le rindamos nuestro reconocimiento y homenaje. Y permítanme que, antes de nada, felicite también igualmente a los dos partidos que estrenan representación en esta legislatura, Ciudadanos y Podemos. Una enhorabuena que también hago extensiva a los nuevos diputados del Partido Socialista y, por supuesto, a los diputados del Grupo Popular, mis compañeros. Les deseo a todos una legislatura provechosa para el interés general de los murcianos. Señorías, el Gobierno que yo presida, si tengo la confianza de esta Cámara, antepondrá siempre el interés regional a cualquier otro interés personal o partidista. En política nadie tiene el monopolio de la verdad ni de los buenos sentimientos. Por eso estoy dispuesto a trabajar con todos los grupos en la tarea de Gobierno. El empleo, la economía, la educación, la sanidad, las infraestructuras, el turismo, el medioambiente, la dependencia o evitar los desahucios son algunas de las cuestiones en las que todos tenemos algo que aportar, mucho que aportar. Estoy convencido de que podemos convertir el reto de esta aritmética parlamentaria en una gran oportunidad. La composición del Parlamento es, sin duda eso, una gran oportunidad para construir. Señorías, quiero impulsar una nueva forma de hacer política, de mayor participación, más útil, de proximidad, que permita a los ciudadanos codecidir junto al Gobierno en los asuntos que le afectan día a día. Consultas populares y escaños ciudadanos, en busca del máximo consenso que garantice la gobernabilidad compartida. Me comprometo a seguir escuchando las inquietudes, las sensibilidades, las preocupaciones de cada murciana y cada murciano. Mi Gobierno y yo mismo vamos a estar al pie de la calle, en contacto con ellos durante todos los días de esta legislatura. Quiero que las sedes del Gobierno sean espacios abiertos. Los murcianos no pueden tener la sensación de que los políticos solo les escuchamos cada cuatro años. Tengo la firme intención de que los ciudadanos de esta región perciban durante los próximos cuatro años que la Administración está a su servicio y no al revés. Quiero allanar el camino a las iniciativas legislativas populares y les propongo abrir más la Asamblea para que participen las entidades sociales y de todo tipo en el proceso legislativo. Ese contrato con los murcianos, que les devuelva la confianza en las instituciones, solo puede hacerse afrontando dos de los principales retos que tenemos por delante. Acercar la política a los ciudadanos y tolerancia cero a la corrupción. Todos los que tenemos la vocación de servicio público, da igual la ideología, merecemos el mayor de los respetos. La política es una actividad noble que debe recuperar prestigio y reconocimiento social. No nos merecemos que el comportamiento inmoral de unos pocos que se corrompen nos manchen a los demás. Hay que hacer normal en la vida política lo que en la calle ya es normal. Y en ese sentido considero que el aforamiento de los miembros del Parlamento pudo entenderse conveniente hace años, pero hoy se ve un privilegio que nos aleja de los ciudadanos. La justicia debe ser igual para todos. Y por eso les anuncio que propondré, como así me comprometí, la reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar el aforamiento de los diputados de la Asamblea, de todos nosotros. Señorías, supongo que coincidimos en que es fundamental adaptar la vida política, apartar absolutamente de la vida política a los corruptos. es imprescindible e inaplazable. Pero también lo es mantener a los que no lo son y que, siendo honrados y utilizando buena parte de su vida a un servicio público honorable como es la política, están acusados injustamente. En democracia, en un Estado de derecho, nadie está por encima de la ley y así debe garantizarse. Todos los candidatos del Partido Popular firmamos y asumimos un amplio y completo compromiso con la transparencia y el buen Gobierno, con medidas para la regeneración democrática. A través de un acuerdo con los representantes del Partido Ciudadanos hemos continuado en esa línea de ejemplaridad, coincidiendo en objetivos, actitudes y compromisos por la regeneración. Y todo ello con respeto absoluto y confianza en la justicia y en el imperio de la ley. Señorías, no me importa que, buscando cauces valientes y alternativos con la oposición, modifiquemos en profundidad los marcos legislativos. Esta próxima legislatura ha de ser la más reformista de nuestra historia reciente democrática. Les pediré que apoyen las reformas necesarias para avanzar y progresar, que debatiremos e intentaremos acordar, buscando el deseado consenso entre todos los diputados. Pretendo también que los municipios tengan mayores facilidades para plantear consultas populares ante los problemas que les afectan, para que las decisiones sean más participativas. La transparencia debe seguir siendo una seña de identidad del Gobierno del Partido Popular, como lo ha sido en esta legislatura. Debemos desarrollar las leyes aprobadas por el Congreso de los Diputados y por esta Asamblea Regional sobre transparencia y buen Gobierno. La Administración debe tener paredes de cristal. Los ciudadanos deben tener información precisa de cuánto cuesta cada servicio público, cómo se presta y con qué calidad. Deben conocer en qué se emplea cada euro de sus impuestos. Deben saber cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo son los procesos de adjudicación y el desarrollo de los expedientes administrativos. Y, por supuesto, creo firmemente en el derecho a la intimidad de todos. Pero la actividad política aconseja un plus de transparencia, que hay que seguir exigiendo y que también debemos exigirnos a cada uno de nosotros. Por eso es necesario reflexionar y compartir ideas y propuestas sobre cuestiones como, en lo referido a la dedicación exclusiva, la vuelta a la actividad profesional de aquellos que dedican algunos años de su vida al servicio público, entre otras. Ustedes compartirán conmigo que sin pasión ni se entiende ni merece la pena la entrega política. Esta es una noble tarea social, marcada por la dedicación, ejemplaridad, coherencia y honestidad. No todo vale, ni en política ni en la vida, ni debe permitirse, ni debe admitirse. Y ahora, más que nunca, el fin no justifica los medios. Los límites de la moral, la ética, el estricto cumplimiento de la ley deben ser quienes marquen cada decisión y actuación política. Señora presidenta, señorías, nuestro proyecto de futuro para la región está basado en la igualdad de oportunidades, la solidaridad, el crecimiento económico justo, sostenible, cohesionado. Queremos pasar página y dejar atrás los efectos devastadores de la crisis. Hay parte de la sociedad que ya percibe mejoría, pero hay otra parte importantísima que aún no la percibe. Y somos muy conscientes de ella. Muchas familias, especialmente de la gran clase media, que antes de la crisis vivían, gracias a su trabajo, con desahogo, pero sin exceso llevan años sin llegar a fin de mes. Demasiadas personas viven cada día con angustia. Recordarlas, cada día que ejerzamos nuestra responsabilidad es imprescindible. Sus caras, sus nombres, sus noches de insomnio deben ayudarnos a no perder de vista la auténtica preferencia y prioridad de nuestra responsabilidad y nuestras decisiones. A este conjunto de familias debe llegarles la recuperación en forma de más empleo, de más oportunidades y de menos impuestos. No pasaremos página hasta que todas estas personas, hasta que todos estemos en el lado del crecimiento, de las oportunidades, de la igualdad. Todos, porque eso es lo justo. Y no descansaré hasta que así sea. Hablar de recuperación es hablar de generar oportunidades, de creación de empleo, de evitar un sistema social dual en el que unos ciudadanos cada vez tienen más, mientras otros cada vez tienen menos. Europa y España han experimentado un creciente incremento y preocupante de la desigualdad económica. Nos encontramos cada vez más que se concentra la riqueza en menos manos. Esto afecta duramente a muchas personas, pero la novedad es que cada vez está golpeando más a las clases medias, las que más esfuerzo han hecho durante esta crisis. Es necesario combatir la desigualdad extrema y nuestro compromiso debe ser diseñar, consensuar, implementar nuevas medidas para que la riqueza crezca y se distribuya. Y lo haga en forma de inversión en servicios sociales básicos y en políticas públicas que beneficien especialmente a los más vulnerables. Es necesario fortalecer nuestras clases medias, que recuperen lo perdido por la crisis, que recuperen no solo sus ingresos, sino también su ilusión y sus esperanzas para seguir progresando. Porque no hay una sociedad próspera y democrática sin una clase media sólida y amplia. Señorías, huyamos de las irresponsables y falsas promesas de paraísos sociales. Sin capacidad de gestión y generación de riqueza tampoco tendremos las herramientas reales para combatir la pobreza. Sin prosperidad y estabilidad económica resultará estéril cualquier legislación social. La pasada legislatura se impulsaron numerosas acciones contra la pobreza y la desigualdad. Se avanzó en dependencia, en renta básica, en protección a mayores o apoyo a la discapacidad. Pero no puedo conformarme, no me conformo en absoluto. Sé que siempre serán insuficientes los recursos que pongamos y que podamos destinar, pero tenemos que poner en marcha de forma urgente nuevas iniciativas para que la región de Murcia crezca de manera justa y equitativa. Para conseguirlo les anuncio que pondremos y crearemos una estrategia para la igualdad de oportunidades y la solidaridad social, para una sociedad de crecimiento económico y justo. En el marco de esta estrategia activaremos el plan regional contra la pobreza y la desigualdad social. Vamos a mejorar las dotaciones presupuestarias destinadas a este fin, especialmente las destinadas a jóvenes entre 14 y 17 años, cuya tasa de riesgo de pobreza se acerca al 30 por ciento. Ahí, señorías, redoblaremos los esfuerzos. Otra situación social dolorosa y preocupante, los desahucios a las familias murcianas, porque a todos se nos ha clavado en la retina y en el corazón esas imágenes de familias teniendo que salir de sus casas con la impotencia y el sufrimiento de perder sus viviendas. Uno de mis compromisos prioritarios será el de garantizar el derecho a una vivienda digna a las personas con menos recursos de nuestra comunidad autónoma y evitar drásticamente los desahucios. Todos los murcianos tenemos derecho a vivir con dignidad. Con la ley regional de vivienda, que aprobamos hace unos meses en esta misma Cámara, incrementamos los esfuerzos para facilitar la intermediación hipotecaria. Pero buscaremos nuevas fórmulas para favorecer el acceso a una vivienda de alquiler social a las familias más necesitadas. Daremos prioridad al seguimiento de los convenios pioneros en España que hemos suscrito con entidades financieras para prevenir, atender y paliar la pérdida de la vivienda habitual. Y les anuncio que pondremos en marcha un plan de alquileres sociales, contra la pobreza extrema y de lucha contra los desahucios eléctricos, con el fin de garantizar una vivienda digna y el suministro eléctrico a todas las familias que se vean expuestas a la exclusión social por estos motivos. Para esto conveniaremos, lógicamente, con las principales empresas de suministro eléctrico que operan en la región. Y diseñaremos un plan de apoyo a la infancia, un sector de la población especialmente sensible, y que precisa de una atención especial. Nuestras propuestas irán en la dirección de garantizar un sistema de ingresos mínimos mediante la lucha contra la pobreza infantil, actuaciones específicas de apoyo a la inserción social y laboral de los grupos más vulnerables, acciones de apoyo y reconocimiento al tercer sector de acción social, medidas de mejora en la gobernanza y en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y apoyo a la iniciativa social. Igualmente, vamos a desarrollar la ley de renta básica con la aprobación de su reglamento, que se consensuará con los grupos políticos y con las organizaciones de la red de lucha contra la pobreza. Y para impulsar todas estas líneas de trabajo y compromiso social, tengo la intención de crear una consejería específicamente y exclusivamente dedicada a la política social. Señora presidenta, señorías, queremos una región más próspera e igualitaria. Mejoraremos la fiscalidad de todos estos colectivos diseñando programas activos de apoyo para mayores, discapacitados, dependientes e inmigrantes. Nuestro Gobierno tendrá en un lugar destacado de su agenda las políticas de discapacidad, siempre en un diálogo permanente con el CERMI, cuyas peticiones han dado lugar a importantes medidas y avances. Y, como muestra, nuestro compromiso a poner en marcha una nueva ley de garantía de los derechos de las personas con discapacidad que vamos a proponer. El objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la inclusión real de las personas con discapacidad. Este es el proyecto que les propongo en materia de política social, un proyecto colectivo dirigido al conjunto de la sociedad murciana. Me gustaría que fuese el proyecto común de todas las fuerzas políticas. Luchar contra la desigualdad y erradicar la pobreza en la región será más eficaz con el apoyo de todos. Solo pasaremos página de esta crisis cuando todos estemos en el lado del crecimiento, de las oportunidades, de la igualdad. Ese es mi compromiso, este es mi objetivo. Les digo más, esa será mi obsesión. Una buena gestión pública se mide también por la capacidad de conseguir que las familias puedan sentirse seguras en un mundo de cambios constantes. Y nuestro cometido es crear, hacer posible fomentar esa estabilidad, esa seguridad. Queremos que las familias murcianas vivan tranquilas, sin sobresalto. Señora presidenta, señorías, mantener esta sociedad del bienestar implica, por supuesto, disponer de recursos económicos. Y por eso la sanidad ha sido siempre el área con mayor esfuerzo presupuestario. Para todos los gestores públicos, el derecho a la sanidad pública, universal y gratuita, que proclama la Ley General de Sanidad, ha estado siempre por encima de cualquier otra cosa. En esta etapa que afrontamos, la sanidad pública seguirá teniendo un peso fundamental en las políticas del Gobierno. La sanidad, señorías, es el motor económico, social y base de lo que conocemos como el estado del bienestar. La investigación, la mejora en la calidad asistencial, la estabilidad de los profesionales sanitarios son objetivos que no solo se quedan en el ámbito sanitario, son metas que vertebran la idea general que queremos para el futuro de la región de Murcia. Vale como ejemplo la presencia de reputados profesionales sanitarios en esta Cámara. La sanidad en nuestra región ha mantenido un desarrollo de actividad encomiable en estos años de crisis. Cada día, señorías, atendemos a más de 50.000 pacientes en nuestros centros de atención primaria. Nuestros servicios hospitalarios de urgencia asisten a más de 2.000 pacientes al día. A lo largo de un año realizamos cerca de 175.000 intervenciones quirúrgicas. En total, son más de 10 millones de actos médicos asistenciales a lo largo de un solo año, 365 días, 24 horas al día, con la máxima profesionalidad. No podemos seguir construyendo una sanidad que no sea más justa, que se adapte a las necesidades de cada ciudadano más accesible, más cercana, más transparente, reflejo de una región mejor. Son muchos los retos que tenemos para estos años. La esperanza de vida afortunadamente aumenta y la atención a los enfermos crónicos debe ajustarse a sus necesidades. También hemos de poder adelantarnos a la cronicidad, diagnosticar antes y que los pacientes mantengan los tratamientos no solo para curar, sino también para prevenir. Para esto, el seguimiento de los pacientes en atención primaria es clave. Por eso vamos a diseñar un plan de refuerzo y mejora de la asistencia en los centros de salud y consultorio. Tenemos grandes retos en investigación biomédica, donde en pocos años seremos referencia, gracias a la reciente inauguración del Instituto de Investigación Biomédica. Seguiremos invirtiendo en I más D, en los ámbitos de la salud y la sanidad, poniendo en valor la excelencia investigadora que en estos campos goza la región de Murcia. Vamos a ponernos un objetivo principal en la gestión sanitaria, reducir las listas de espera. Las listas de espera para intervenciones programadas, pruebas diagnósticas y para las citas con especialistas. Por eso les animo a que pongamos en marcha ese plan integral de eficiencia en la gestión hospitalaria, que tendrá como principal objetivo mejorar los procedimientos, reducir los tiempos de espera y mejorar el servicio e información al paciente. Tenemos que desarrollar esos planes específicos para continuar mejorando en atenciones a las grandes enfermedades que amenazan a nuestra población. Alzheimer, diabetes, obesidad infantil, ictus, riesgo cardiovascular, cuidados paliativos, planes ideados y protagonizados por profesionales que están dando excelentes resultados y por los que vamos a seguir apostando. La sanidad murciana ha avanzado en servicios técnicas, diagnósticas y quirúrgicas, tecnología, informatización, gestión económica, gasto farmacéutica y, sobre todo, ha sido gracias a todos esos profesionales y su implicación. Por eso vamos a tender la mano siempre a quienes han sabido superar la etapa con solvencia y profesionalidad. La sanidad está en buenas manos y así lo reconocen los murcianos y así lo vamos a reconocer desde el Gobierno de la región de Murcia. La sanidad, señorías, seguirá siendo el capítulo mejor dotado de los presupuestos y donde pretendemos ir recuperando las cantidades asignadas antes de la crisis.